Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de EAFC24 Ya se acabaron los vídeos de FIFA 23 y más en este canal Pero aún así, en el canal secundario, que ya sé que subo vídeos largos, también se han acabado Ya esperaremos al jueves Y en el vídeo de hoy vamos a ver un poco las novedades que ha traído EAFC O las filtraciones que están saliendo en los últimos 2 o 3 días Y en primera instancia, os voy a poner por aquí una predicción Esto no es nada oficial ni nada filtrado de lo que puede ser el equipo de la semana Con Blahovic, Ester González de femenino Hugo Duro por el doblete ante el Atlético de Madrid Xavi Saibon ya empieza fuerte En Ticaria, en Cristante, yo cancelo por su gol al Betis Frank García por su asistencia y MVP del partido ante la Real Sociedad Y también hay por ahí un posible Mohamed Salah por su hacktree de asistencias en la Premier League Y remontar así el partido fuera de casa Una de las últimas imágenes virales de EAFC 24 de las últimas horas Es que, como veis, se ha filtrado una imagen del menú Con un millón casi de monedas Y 67.000 superpoints Por los comentarios que van a ver sobre esto Yo sinceramente Esto influye mucho Sobre todo, o me jodería Si fuera jugador competitivo Jugador profesional Porque hay jugadores profesionales Que tienen ya el juego Estoy grabando esto a las 2 de la tarde Día 19 de septiembre Cuando sabéis que esta tarde Se hace oficial la salida de EAFC En los creadores de contenido Pero esto es antes de cualquier directo O sea, hay gente que tiene ya el juego Si yo fuera jugador competitivo Y no tengo esa oportunidad Yo estaría muy cabreado Porque gente que compite contra mí Podría fichar en Mbappé Ahora mismo al 300.000 monedas Porque no hay gente con monedas Él lo puede fichar más barato Ya sea Mbappé Ya sea Vinicius Ya sea Estre González O ya sea Haaland Cualquier jugador va a ser muy, muy barato Ahora mismo Poco a poco Cuando los jugadores de contenido Van a entrar en los juegos Más gente vaya teniendo los juegos Por lo que sea Y la gente vaya descartando Jugadores de oro premium Descartando sobre Consiguiendo monedas El precio sube ¿Vale? ¿Qué pasa? Un jugador competitivo Que tiene ya el juego Con un millón de monedas Como puede ser este caso Ficha en Mbappé Por 300.000 Llega al Premier Ford Champions Y está en Mbappé En 2 millones 1.5 millones Vinicius puede estar en 1 millón Y ahora la ficha por 100.000 ¿Vale? No es un precio 100% Pero una estimación O sea El tema es Que cualquier jugador Sube de precio Yo estaría muy cabreado Y eso que este año Es verdad Hay que decir Que entre comillas Lo han podido mejorar Había veces que eran Dos semanas Semana y media antes Y esta vez parece que ser Realmente Se la han cogido Hoy Lunes Hoy martes Pues van a ser Tres o cuatro días De hecho con la diferencia De la web app Es un día solo Este año Esto Más cercano La única diferencia Es que es mayor Con la edición estándar La edición estándar Vais a tener que esperar Una semana A todos aquellos Que lo hayan reservado La normal Demasiado parece Una semana Donde es muy importante Porque los precios Empiezan a subir Como un tiro Pero bueno Decidme en un comentario Que opináis sobre este tema Otra noticia Que tenemos de última hora Es que se supone Que los sobres Que te daban Por iniciar el FIFA Por lealtad Antigualdad O partidos jugados Nunca se ha sabido Por qué Van a desaparecer Según la afectación De Fucherif Es que estos sobres No va a haber En EAFC 24 No sé si después Estarán intransferibles No sé si estarán Y serán una afectación falsa No lo sabemos Lo que dice Fucherif Que el 95% Acierta O por no decir 100% Es que los sobres iniciales Van a desaparecer Este año Tendremos que empezar De cero Literal El que no quiera meter En FIFA Points Tendremos que empezar Con jugadores de bronce Tendremos que empezar No sé No sé Los darán intransferibles Habrá otra cosa nueva Veremos a ver Cómo responde EA Si esto es verdad Pero lo dicho EAFC 24 Se supone Que no va a haber Sobres iniciales Típicos de la web app Porque es que Si no hay sobres iniciales Y no se puede meter En FIFA Points En la web app ¿Qué cojones Hacemos el miércoles? No lo sé Y por último Tenemos Ya un poco Más explicado Cómo van a ser La primera tanda De los jugadores Evolution gratis ¿Vale? Van a haber Dos posiciones Que se van a posicionar Y tendrán unos requisitos Obviamente Pierce y Van Dijk No se puede mejorar ¿Vale? ¿Por qué? Direcitos centrales Pero serían centrales Con máximo de 1080 Con un ritmo máximo De 65 Con una defensa Máximo de 84 Igual que físico Y pase 75 Tendrán unos requisitos Iguales Pero del mismo estilo En los extremos izquierda Solamente se van a poder mejorar Centrales Y extremos Izquierda Que en este caso Nos ponen la imagen Fucheli de Ansufati ¿Y por qué? Por ejemplo Ansufati Porque Ansufati Tiene 89 de ritmo Y nos dice aquí Que el ritmo máximo Que se puede mejorar Debe tener 91 Físico 79 ¿Cuánto tiene Ansufati? 53 Dribbling máximo 82 ¿Cuánto tiene regate? 81 Posiciones Tierra izquierda Posiciones alternativas Máximos 2 Y tiro máximo 79 Ansufati Tiene 76 De ahí A que Ansufati Se puede mejorar Y prácticamente Sea una de las mejores cartas ¿Cómo podéis ver Que jugadores Se pueden mejorar En full ping O en EIC SBC Tú puedes poner Todos los requisitos Por ejemplo Podéis buscar Jugadores Centrales Media 80 Ritmo 65 Defensa máximo 84 Y te sale en una lista De las 80 79 78 Etcétera Todo este estilo No se puede mejorar Como he dicho Un Bandai Un Vinicius Un Killer Mapey No obtendrá sentido Quizás En un futuro Más adelante Pero obviamente Al empezar a EIC 24 No se va a poder mejorar Cualquier jugador Sino Los requisitos Que veis en pantalla Así que nada chicos Esta ha sido un poco Todo la novedad De EIC 24 En los últimos días Así que nada Suscríbete Deja tu like para más Y próximamente Se ven nuevos vídeos También a este canal Chao